No podemos salir hacia el pasillo que hay entre la cocina, o sea, no podemos ir hacia la zona de la cocina ahora mismo. Así que tenemos que dirigirnos con los fusibles seguramente al sótano. ¿Correcto? Era por aquí, ¿no? Sí. O sea, detrás de esa puerta, sí, una polla subo yo arriba yo, ¿vale? A ver... El sótano era por aquí, ¿verdad? Ostras, qué pajar, tío. ¡Que la cámara es horrible! No veo lo que tengo delante. Solo puedo menear la vela... Me cago en la puta. A ver... Está ayudando al mando. Ay, el perrito se asustó. No te asustes, hombre. Estoy bien, estoy bien. Sí, bien. Venga, métete debajo, venga. Métete por aquí, venga. A ver, esto es un acertijo rollo... A ver... Vale, tenemos que colocar los amperios correspondientes con el enchufe correspondiente de cada una. Vale, pero ¿cómo sé cuál es cada una? Porque no me... O sea, los cables están un poco locos. A ver... A ver... Si tiene que igualar 50 amperios... Vamos a ver... Vamos a poner esta aquí. Esta y esta juntas suman 30... No está bien puesta. No está bien puesta. No está bien puesta. Es que me... Los fusiles no están en su sitio. Ya, ya lo sé. ¡Ah! Los fusiles están en su sitio. ¡Ah, ya está! ¡Qué bien! Era solamente seguir los cables y ver hacia dónde iban. No parece muy difícil. Aunque realmente creedme que lo he hecho al azar, ¿vale? Ah, vale. Espérate, que tengo que dar la palanca. Ahora. Espero que no explote la casa. Sigue sin funcionar. Tiene que haber algún cable pelado. Vale. Va por aquí. Vale, cable pelado. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos el cable pelado de la cocina. Hay que resolver el tema de la cocina. El tema del salón. Hay una puerta en la cocina que no hemos abierto. ¿Se habrá ido la cosa que estuviera ahí? Vamos a ver. Ay, Dios. No puedo escuchar. No puedo escuchar. No hay nada. No hay nada. lo escuché otra vez vale, trastos de Sebastián ¿esto qué era? ¿un pájaro? ¡ah! ¡leña! ¡leña, leña! que habría una persona adentro ¿qué? ¿para esconderse o algo? vale vale, ya sé lo que son las marcas esas son como escondites, ¿no? vale en la cocina hay un acertijo, en el salón otro no me quedan puertas que abrir aquí abajo yo creo que he revisado todo así que lo que me queda es ir al piso de arriba que no quiero visitarlo, por cierto ¿por dónde hay que salir? por aquí ah, el cuadro que tenía que encontrar para el código de la caja fuerte seguro que lo han llevado al sótano o al desván había un cuadro en el sótano pero no era circular era rectangular con lo cual está en el desván no, no fue este no cuadra el mando vibra muchísimo vibra mucho, vibra mucho, tío estoy muy asustado mira, mira a ver, no están tres personas vale, todas las familias ah, pues muy bien no mires esta foto pues genial ¿sabes? pues ya la he mirado si, tiene pinta de que mueres ahora ya no necesito la llave vale un interruptor hasta luego no quiero ni saber lo que hay ahí vale, o sea una puerta moviéndose ahí chunga ni de coña, tío o sea, vamos a ver me largo de aquí me ando a mudar de esa puta casa colega libros un trapo muy absorbente ah, a lo mejor es para limpiar el cable pelado o limpiar el agua de la inaceptable el personaje está cagado de miedo le está latiendo el corazón a toda velocidad yo voy abajo aunque empiezo de barato , él o y el y Cada vez me viene más el mando y cada vez me late más fuerte el corazón A mí y a él Vale, a los dos No, hay que ir a A la cocina Es verdad A la cocina No es muy seguro hacer eso que acabas de decir Vale, pues ahora debería poder encender Abajo la palanca Supongo No, 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 no No, no, no Vamos por aquí Usamos la casa más o menos Bastante Es que esta música, tío Bien Bien Bueno, ahora todo se siente más seguro Casi una tía que viene una bombilla ahí Pero que me estás contando, tío Vale, ahora con la electricidad ¿Podemos tocar la caldera? ¿No? Yo estoy A ver, la caldera estaba aquí en el garaje Se mira, está sonando Vamos a ver las instrucciones Apagado, pulse el botón izquierdo Encendido, pulse el botón central Vaciado, pulse el botón derecho En caso de avería en el circuito que impide el correcto funcionamiento de la caldera ¿Puedo realizar un apagado de emergencia manteniendo el botón azul pulsado ante... Cuatro segundos Hay que hacer primero vaciado ¿No? ¿No? La paramos Vale, no hay que hacer la caldera perfecta Vale, no hay que hacer la caldera perfecta Pues había que apagarla No sé por qué Ok Ya está Solo había que apagarla ¿Y para qué? No lo entiendo Bueno Seguiremos a ver ¿Cómo nos explota el corazón aquí? A ver, pues qué más queda Abajo no me queda nada Bueno, el salón me queda... Tengo leña Tengo cerillas Debería servirme, ¿no? Puedo encender la chimenea Dios, me acaba de explotar una vena Qué olor ¿Cómo retumba, tío? Vale, no queda leña Pues mira, yo te doy leña Toma Vale Otra cosa para que arda Una cerilla Primero necesito echar algo Para que arda más rápido Vale, algún tipo de combustible Vale Pues vamos para allá Estarán en el piso de arriba seguro ¿Sabes? Budi, bienvenido al canal Gracias por seguirme ¿Sabes? 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 Ese era el cuarto donde estaba La puerta oscura diabólica Por favor Buah, como le de aquí algo Seguro que... Ah, enciendes la luz y la oscuridad se va O sea, como que tu arma contra la oscuridad es la luz Sí, bueno, tenemos mucha lógica, la verdad Una de las malas que más se atrajo de nuestro país Se oye todo el rato el cascabel de un gato O yo lo relaciono a eso Y me da mucho mal rollo Estas maletas son mías y de mi mujer No entiendo Masa empezó a hacer el equipaje y no terminó La boca va a despegar el hogar Masa En la cinta aparece escrita una fecha 11 de septiembre de 1998 Y estamos a 25 Y no entiendo Estoy empezando a preocupar A un par de días hace Mra Catherine Empezó a solucionar En solucionar En los niños Ella está evitando Me paralelas O sea, ¿ JAMIE? O sea, ¿no? ¿Alcantar y yo vivimos en este lugar Hace 15 años Con ella Y señor Sebastián No, 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 no. No, 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 no. No se ve un alba.